Hola chicos, wey que tal chicos, como estáis guapos, pues si vamos a empezar un directillo de Call of Duty, voy a cerrar puertas y cerrar cosillas, ahora que ya he terminado de preparar todo lo que es Twitch, a ver que tal, así que un momentito tío, ya estoy aquí con vosotros, os aviso, vamos a hacer el manco absoluto, el manco absoluto porque soy muy manco, no porque cualquier otra cosa, quiero saber como se está escuchando, en teoría este vídeo se va a resumir a Youtube, no lo sé, pero por si acaso, os lo aviso, vale, me tenéis que decir que tal se escucha, porfa please, porfa please, esto no sé si está en el centro o no, por aquí quizá mejor, esto lo vamos a bajar un poquitín, y así está bien, vale, pues nada, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar a hacer unas cuantas partidas así, y duelo por equipos y a chuparla, es decir, ya veremos, ya veremos que tal va, quien quiera entrar que entre y quien no, pues que no entre, vale, quizá esto lo podría poner un poco más aquí, y mi careto por aquí, no está mal, un poquitín más pequeño quizá, así, así no está mal, así se ve un poco todo, creo, como se escucha ¿Qué es esto? Y se ve mucho más fluido Vale, perfecto, pues se ve bien, se ve guay, pues ya estamos chicos, vale, vamos, me gusta mucho esta arma de aro transportadora, pero ya veremos cómo va, vale, no sé ni cómo va a ir la partida, ni nada, hace mucho que no grabo nada de esto de shooter, pero bueno, es una buena idea, vamos a probar por Twitch, y si veo que os gusta, pues vamos a seguir dándole duro Uff, my god, cómo se escucha esto con cascos, se ha acostumbrado a jugarlo en la pantalla grande, en casa, está a puntito de salir por allí, está va a ser buenísimo, cabronzuelo Vamos por abajo, están a la derecha, eh, bien My god, puntería en el orto Vale, por aquí no hay nadie ¡Hostias! Me pica la nariz Vale, ¿dónde está, dónde está? Madre mía, no sabía ni dónde me estaban viniendo las hostias My god Dios, qué lástima Me cago en la leche Qué lástima Vale No hay nadie por allí, qué raro Me cago en la leche Sí que lo he visto ¡No! ¡Oh, puta! Son unos cabrones todos estos Pero sí, sí, me apetece hacerlo por Twitch Directos tienen que hacerse por aquí Y luego resubirlos a YouTube si os apetece verlos Y ya está Y hacerlo así, eh Así es como voy a intentar hacerlo Porque si no le doy hincapié al Twitch No, esto no sirve de nada Me cago en la leche La verdad, qué rabia Lo que no sé es Sí El chat va bien Me gustaría que la gente que está ahora mismo en el directo Me escribiese algo por el chat Aunque sea ¡Hola, tío! Me da igual Pero algo para poder ver si está funcionando el chat Pero a lo mejor me estáis escribiendo Y yo no me estoy enterando, ¿sabéis? Bien Me cago en la leche La puntería en el orto, eh Ya os lo estoy diciendo yo ¿Cómo vamos? Vamos como el culo, seguramente Vamos 3-5 Muy mal, muy mal Para ser la primera, por supuesto, eh Tenemos que ir un poco más calientes Pero esto, al calentar un par de partidas Esto ya estará hecho Dadme un poco de margen, tíos Un poquito solo ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ese tío? ¡Pero si es Bobby Clarton! Tengo que hacer un usuario que se diga Bobby Clarton, eh A ver, por detrás Que todos reaparecen por aquí No sé por qué ¡Ah! Ya sabéis, voy con mando Estoy en la Xbox Y esto como que El control del mando No es el mismo que el del ratón y el teclado Esto ya lo sabéis de sobra Por eso ¿Y por qué no lo has pillado por PC? Pues porque no me salía del nardo ¡Ah! ¡Qué suerte! Bien ¡Oh! Está aquí, está aquí ¡Oh my God! ¿Qué me ha tirado? ¡Lanzacohetes! ¡Ah! ¡La mina animal! ¡Oh my God! Está de bien cerca ¡Ah! ¡Me cago en la leche! Bien Uh, estoy cagado ¡Coyaca! Buenas tardes Uh, 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 uh Esto para ti Uh, me cago en la leche el tío cerca Bien Ba, 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 ba Para, ba, ba Bien Bien Oh, detrás y delante por todo Me han dado por todito Vale Ojo, ojo Que están cayendo bombas Como sacos de patatas Madre de Dios Madre de Dios ¡Bien! ¡No! Vale Por izquierda Vamos, 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 vamos ¿Por dónde? ¿Por dónde? No No sé quién eres Ahora mismo no lo sé No me acuerdo quién eras Sí, me lo dijiste cuando antes estaba en YouTube Cuando venía por aquí por Twitch Me lo sí que me lo dijiste una vez Yo, eh, tío, soy tal Pero no me acuerdo de quién eres No me acuerdo Te lo juro Son muchos nombres ya, eh Y encima por... Por dos sitios diferentes Vale, eh A dormir Están por ahí por el fondo ¡Boh! Pues sí, no, no No lo sé ahora mismo Y sí, creo que sí Que la mejor opción Por mucho Por mucho que la gente me diga No, es que en YouTube No me gustan los... Me gusta más que haga los directos en YouTube Porque no sé qué Seguramente eres Cooper 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 creo que eres Pues eso Que seguro que me decís No, pero es que me gusta más en YouTube Pues os hacéis una cuenta de Twitch Es que lo quiero hacer por aquí Porque es que Si no le pongo ganas al Twitch Y luego resubo los vídeos a YouTube Que no sé si lo podré hacer Porque es la primera vez que lo grabo desde el OBS Así que no sé Juan Carlos Coya Vale Juan Carlos Coya, tío Sí, es que Coyaca, tío Tampoco puede ser muy... Muy difícil Pero sí ¿Qué tal se está escuchando? Por cierto Una gente está muy callada Me tengo que afeitar ya O me la dejo barba Barbota así en plan En plan barbota ¿Cuántas bajas he hecho? No sé ni... Bueno, no está mal 12 bajas 11 muertes Al fin he terminado Por encima Tengo el arma a rango 9 Ya casi A rango 8 casi casi Así que súper bien Vamos a ver si podemos Tener algo nuevo por aquí ¿Esto qué es? Esto me aumenta el daño ¿No? Ah, man El daño Aquí la cadencia Y esto Precisión Aumenta que te cagas ¿Y esto? ¿Qué es lo que cambia la precisión? Es que esto No eran 10 10, 10, 10 Pero esto que cambia Mejor la... Entonces el retroceso Es que prefiero esto ¿Yo lo oigo bien? Pues perfectísimo Mira, tenés poco pica Que esto no es nada Vale, pues nada De aquí lo dejamos así Luego tenemos esta Que también parte muchísimo Que es muy chula Vamos a ponernos esto Forseed of Lies Y esto por aquí Vamos a ir cambiando Y probando Perfectísimo Es un juego Le estoy dando unas cuantas horillas Y me está gustando bastante Me está gustando bastante El jueguete Claro que sí Lo que tendría que cambiar Es como el tema De los... De las donaciones Y todo esto Por Twitch Y las suscripciones No sé ni cómo funcionan Tendría que poner a cargar El... El Mac Dadme un momento Que si no se me va a quedar Sin batería Y no conviene Que me quedarme Sin batería Del de este Ay, ay, ay ¿Cómo lo hago? No lo sé Un momento, eh ¿Dónde lo cargo? Aquí abajo No me encuentro cargando No me encuentro cargando No me encuentro cargando No entendía por qué No se me conectaba El puto Cable de electricidad Ay Y ahora tengo Uno Que es para si alguien Se suscribe Que creo que no se hace No sé ni cómo lo haré Pero bueno O me voy a poner Los dos casquitos Y moda de Black Ops 3 Infinite Warfare Y moda de Warfare 4 Remastered Pues dale duro, tío Venga Que me van a echar De la partida Vamos a empezar con esta Guau Pues yo no me acuerdo Madre de Dios No me hace gracia Para jugar Para jugar O sea, para verlo Me gusta mucho más El Battlefield A mí, sinceramente El Battlefield Me encanta Creo que es mi shooter Favorito Pero Con diferencia Así que Me lo compré Básicamente Porque se parecía Al Battlefield Pero es que El Battlefield Es demasiado guay, tío Por aquí ¿Dónde estás? Hijo de puta Me ha dejado ciega Tendría que poner el chat Ya que los vídeos Se resumen Tendría que poner el chat Por aquí abajo O no No lo sé No sé cómo lo haré Primero vamos a hacer pruebas Vamos a ir haciendo pruebas Y ya Y ya iremos viendo Y ya iremos viendo Cómo lo hacemos Vale Vamos por ahí De nuevo Yo tengo el Battlefield 4 Y el Hardline A mí me gusta el Battlefield 1 Pero me vuelve loquísimo Es decir, me encanta De mi juego De shooter favorito El Overwatch También me gusta mucho Pero son dos tipos De juegos Absolutamente diferentes ¿Por dónde demonios Están? ¿Por aquí Por la derecha? Es que no veo a nadie Disparando Ni nada My God Madre de Dios Qué locura ¿Está demasiado fuerte El juego? ¿O no? Creo que un poco sí No me estoy escuchando Ni yo 4-3 No vamos mal Pero podríamos ir Bastante mejor Me tengo que calentar Un poco más Muy bien Al Destiny 2 Pero que lo juegas En Play Y en ordenador En Xbox Es que no sé Qué tipo de consolas Tenéis vosotros El juego Casi no se oye Pues ahí estamos En Play 4 Va, qué lástima Es que esto De poder jugar Con Y el Destiny ¿Qué tal está? ¿Es muy parecido Al Es muy parecido Al de la Al 1 O hay mucha diferencia Lo que me gusta Lo que me gusta de Twitch Es que lo que viene siendo El El tiempo De El lag Es decir El lag entre Madre de Dios Tíos Vamos a cambiarnos Cuando yo hablo El momento en el que yo hablo Y vosotros escribís Es casi idéntico Y eso es lo que me gusta De Twitch Que el tema directos Es una Maravilla Pues estamos pegando Palizote A sí mismo Baja Baja Bajita Bien Vamos a curarnos Un poquito Y en qué es mejor Para ti Desde tu punto de vista Es que esa arma Pega mucho Esa arma es demasiado potente Porque tengo uno De coches Que no me termina de gustar Y a lo mejor Voy a comprarme El Battlefront Que no he jugado al primero Pero el 2 Tiene una pinta Bastante escandalosamente chula Así que a lo mejor Me lo compro A lo mejor Sí que me lo compro No sé si estoy Entre el Battle En principio iba a comprarme El Battlefront Me lo voy a ir a comprar Mañana Y Y es que al Destiny 2 También le tenía muchas ganas Pero es que lo voy a jugar solo Y al Destiny Mola bastante Jugarlo con gente Yo tengo el regalo Play 4 Es el mismo nombre Que aquí Coyaca 24 Ya No sé Yo es que ahora La putada Es que tengo Xbox Y tengo Play Y ahora tengo que mirar Qué juegos me compro Para Play Y qué juegos me compro Para Xbox Es decir A lo mejor Los generalizados Para PC Y luego Los exclusivos Para una de las consolas No sé Es que creo que Me hice Hice un poco la locura Me compré la Xbox En plan Me voy a lo loco Y no sé si me arrepiento O no Porque es una buena consola Y la tengo en el comedor Y con la pantalla 4K Lo disfruto Y no sé si hay mucha diferencia Yo creo que no hay tanta diferencia El tema del 4K Así que No lo sé No sé si vale la pena Pero no sé Está guapísima Y esta webcam La tengo que cambiar también Esta webcam Es un poco mierda Me costó 30 euros Y creo que me voy a mirar De comprar una un poco mejor Pero no lo sé Creo que de momento va bien Es que me gustaría poner La pantalla de croma Pero al intentar configurar La cámara Hay como una especie de rayitas Con la pantalla de croma No se ve nada bien Tiene bastante gente Para jugar a Destiny Normal El Smite También me gustaría volver a jugar A Smite Así de tranquis Con un par de amigos Pero también tienen la en play Y tengo que venir aquí A jugar a la play Y luego a la facebots Y es un cristo Bastante Bastante grandote Pues nada Hemos empezado Bastante bien Dos partiditas Hemos quedado Empate y por encima Y las dos Las hemos ganado Así que de momento Súper guay Estamos jugando Bastante bien Y no olvidéis chicos Los que no estáis Suscritos No sé ni cómo funciona Twitch en este tema Me tendría que informar Que os suscribáis Al canal de Twitch Y esto Lo intentaremos resumir Al canal de Youtube Pero no lo sé No sé ni qué haremos Vale Vamos a mirar de Ir con la transportadora Que es la que mejor se nos da Bombas Vámonos Vámonos Vamos Gracias Gracias ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me he cagado! ¿Qué me he cagado? Me he cagado muchísimo Puto animal Maldito animal Madre de Dios Me pensaba que eras Uno de los malos ¡Hostia! ¡Joder! No me he acordado Que había otra puerta A la derecha ¿Cago en la leche? Estuvo beta Me dijo Vale Cuando estuvo beta Pero ¡Qué puntería de mierdas Estas, Tifler! Si fuera con ratón Hubiera hecho ¡Fufu! Pero no No voy con ratón Voy con el mandito Hay un poco de lag Yo no soy Ni de coña Porque puedo tener de todo Pero lag Creo que no ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Ostras! No lo veía para nada Está escondidísimo ¿Cómo vamos? ¿Vamos? Tres Cuatro Tres Un poco como el culo Madre de Dios Santísima Tres ahí encima ¡No! ¡Madre de Dios! Hice una partida Un día Con un franco En plan A lo loco Me cargué a seis pavos Casi, casi Seguido ¡Muere! ¡Bitch! ¡Perrita! ¡No! ¿De dónde he venido Esta granada? Bien ¡Bien! ¡Ana munición! Bien ¡Bien! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga tío! Nos vemos ahora Amiguito mío Queridísimo Juan Carlitos No me lo esperaba Ahora aquí Para nada Me lo esperaba Ocho Ocho Cometí un bizcocho Venga Campeón ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo un par de alado Por allí Madre mía Bien Estamos jugando muy bien Madre mía Madre mía Uy Detrás y delante My god Putadote Bien Bien Madre mía, qué partida Más caótica Madre mía, qué partida Me estoy pegando Estoy haciendo de las mejores partidas Y aquí en directo estoy mejorando, ¿eh? Poco a poco voy mejorando Voy a un tiro aquí atrás Bien Estoy tensísimo ¿Tengo balas? Casi Coyaca, ¿cómo estás? Madre mía Estoy haciendo una partidaza Lo que te has perdido Lo que te estás perdiendo ¿Cómo vamos? Voy primero, 18-10 Muy bien Y son las primeras partidas del día, ¿eh? Madre de Dios Poco a poco la práctica Hostia, que nos están ganando ahora, ¿eh? ¡Streight's and a granata! Venga No, nos han matado Partidaza 20-11 Es decir Telita No voy de bromas yo, ¿eh? No voy de putas bromas Anda ¿Ha sido mía? No creo No creo que haya sido mía Pero bueno A ver si quedo de los tres primeros De esos que salen en el ranking Que todavía no he quedado nunca ahí arriba Cago en la leche Venga Dame, suerte Y ponme arriba No le apetece, ¿no? Soy el que menos he muerto de todo el equipo No me han puesto ni aquí arriba Mejores jugadores Me cago en tu tía ¿Pero para qué? ¿Qué tienes? ¿El volante y los pedales de algún juego de coches? ¿En la Play? ¿O qué? ¿O en el ordenador? My God Soldado Divisiones Vale A ver si hemos mejorado un poco lo que viene siendo esta arma Vale, ¿esto qué es? Aumenta la distancia efectiva del arma Esto a lo mejor lo podemos cambiar Es que ¿Esto qué es? Aumenta el daño a través de las superficies Esto es el alcance El daño, el alcance, la precisión Es que me va muy bien Esto se tendría que poder quitar ¿Esto es por la división aerotransportadora o qué es? Esto se tendría que poder quitar, tío Empecé Play 3 y Play 4 Buah Seguramente se verá una pasada Y esta se consigue a 27 Es decir Buah, me tengo que arriesgar Es decir Lo de la Prefiero llevar lo que llevo En principio Eurotruck 2 ¿Y qué tal es? Es decir ¿El volante y todo esto Son efectivos? ¿O cómo funciona? Hostia Pues a lo mejor es algún driver del juego O algún driver de esto Mírate los drivers de De lo que es del volante Mírate los drivers Y descargatelos Instáralos en el ordenador Y seguramente te funcione Deben ser los drivers que te falten Seguramente Madre de Dios ¿Qué me pasa hoy? Partidazas Pero, ¿eh? Callando bocas No lo entiendo No lo entiendo Adani Olis ¿Cómo estás? Pues vuelve a A desinstalar Lo que es la aplicación Del volante Y vuelve a hacer Y si no No sé No sabría decírtelo Uh, que justito Me ha ido esto Sí, Adani Estoy jugando en Xbox Mi ID Por los que lo tengan Es Stiffer Walker Tal cual ¿Cómo voy? Ya voy Ya voy segundo Y acabo de entrar En la partida Es decir Iban de De unas cuantas bajas De demás Y estoy haciendo Una partidaza Sinceramente Bye Madre de Dios Madre de Dios ¿Qué demonios ha pasado? Vale, pues Relájate Que a veces Cuando se pierde La paciencia Es cuando Dejas de De jugar bien ¿Sabéis? Vale Pues nada Pues ahí estamos Mejor me piro Madre mía Venga Vamos a reconocer Gente Te reconozco Buah La bombita Aquí me ha destrozado Estoy haciendo Una partidaza En verdad Tantitos Alemanes No puede ser Nunca No puede ser Venga Aumentado el rango A ver si me he desbloqueado Alguna ermita O alguna cosita Guay Malditos Ahí A dormir Madre de Dios Como les han dado Vale Uh Que bien Me la juego Madre mía Que justito Me ha ido Para hacer los directos En Twitch Me tengo que poner Una pantalla de croma Por pelotas Porque queda mucho mejor Queda muy muy bien Uh Guarro Uh Estamos ahí Ahí eh Estamos muy muy Justos Que hay una munición Bien Que no vengan por detrás Estamos Oh Vamos Madre de Dios Y segundito Madre mía Que partidazas De verdad Te estoy flipando Pero grande Ya ahí Ahí ha sido Cuando me ha matado A mí Que yo estaba allí Madre de Dios Que partidazas Que partidazas Llevo dos partidazas Ahí muy calientes Aquí ya 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 estábamos Ya estábamos ahí Ronto Ronto no Rompiendo todo A ver Pues sí Muy bien Estoy contento Estoy contento De 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 Esto de Jaja Lo que hay a la izquierda Es que demonios es Como un nick O como algo así Por el estilo Uh He quedado allí Jojojojojojo Voy a poner el chocal No 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 Echa un ojo Mira que músculos tengo Echa un ojo Uy Casi Casi Soy super tonto Me gusta mucho Lo rápido que veis Lo que yo digo Es decir Yo digo Hola Y a los Ahora A ver Cuando A los 4 segundos Os aparece a vosotros Brutal Vale Pues vamos a ver Que nos ha tocado de nuevo Nos ha aumentado El nivel del arma Otra vez ¿A qué nivel la tenemos? Nivel 8 Puto animal Esto que es Mmm Capacidad del arma Joder Bastante más Y aquí es la cadencia Esto será la cadencia Será la La clave Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos de nuevo? Uh Aquí hay Esto ya estaba Esto ya estaba Esto ya estaba Esto también estaba Vale De momento no hay nada más A lo mejor la secundaria Esto Esto era Esto era Mucho más rápido Porque a veces Vosotros me escribís algo Y yo tardo A lo mejor 20 segundos En leerlo Y 20 segundos más Que tardáis vosotros En recibirlo Es decir Hay un minuto de delay Bastante grande Aquí en Twitch Pimba pimba En 5 segundos Yo lo recibo Lo recibí vosotros Y me gusta mucho Vale Aerotransportadora Vamos a ir al barquito A ver qué tal Pim 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 ¿Dónde hay más? Pim 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 Oh Uy 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 Venga vamos Madre de dios Uuuh No voy a tener Tanta suerte Aquí hay mucho camper En este modo Hay muchísimo camper Pero muchísimo Me cago en la leche Maldito perro Me curo Me curo Me curo Curado Ahí soy tonto Madre de dios Vamos a hacer un cambio En esta En esta tenemos que ir Un poco más cabrones Hacer un poco de Es que no es campero Es como un franco Un franco no es que sean camperos Es que es un franco tirador Si yo me quedo aquí Toda la partida Esperando a que salga alguien Si que soy un camper Pero por ejemplo Si me voy moviendo Y voy intentando Encontrar La peña ¿Dónde está? ¿No hay nadie por ahí? No Uuuh Uuuh Me encanta hacer esto Si alguien Ahora yo me quedo Si aquí toda la partida Intentando disparar ¿Quién viene? Vale O que me quede aquí Con una pistola Esperando a que alguien salga ¿Sabes? Madre de dios ¿Dónde ha salido este tío? Pero si juegas bien Es otra cosa Venga Vamos con esta Pero Pero el tío ¿Ese qué hace? A ver Cabrón Pero 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 dale Vale Por ahí se suele poner gente Si me pongo desde atrás Con dos tiros ¿Qué de puta arma es esta? Es para hacer un poco el tonto El franco No me voy a tirar aquí Dos horas con el franco A ver Que aparecéis todos aquí ahora Movimiento sexy Vamos a poner la otra arma Mucho mejor ¿Dónde estaba ese cabrón? Ahora no está Estaban aquí atrás todos Vale ¿Dónde está? Oh, estaba seguro Pero bueno Nos cambiamos, ¿eh? Hemos hecho un poco la gracia Y ahora ya nos podemos cambiar He disfrutado un poco Pegando tiros A gente Con un hedge Ahí en plan One shot One kill Vale Aquí hay Nada como en casa ¿Dónde está? Está en la parte de arriba Vale A la izquierda Voy a curarme un poco My goodness Hay un montón de peña Uy, voy bastante peor ahora, ¿eh? Ahora que he hecho el tonto Con el camper Con el franco Voy bastante peor ¿Cómo que no? Si le estaba reventando la cara Venga, hombres Me estáis comentando Super Mario Odyssey Madre de Dios Voy a cambiar Voy a poner la blindada esta Y nos dejamos de tonterías Esto es una bestia parda Me suele pasar Tengo un par de partidas buenas Y luego la empiezo a liar muchísimo Pero bueno Es lo que hay No puedes tener partidas hasta todo el rato Voy a hacer esta A lo mejor dos más O una más Madre de Dios La que está cayendo Mastodonte Pensaba que era de los otros Me voy a matar ahora Tarda un montón en cargarlo Que tiene una potencia Bastante brutal Brutal Bien, bien, bien No hemos perdido Creo que no hemos perdido ni una ¿Eh? A ver, dos, tres De golpe Pero bueno, eh Ni tan mal Hemos hecho Creo que hemos quedado Más o menos igual Pero guay, 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 guay Estoy tan calentito Hoy tengo aquí la estufa Esta aquí en la estufita Y madre mía 9-10 Hombre Pues la primera vez que quedamos Por abajo Pero Con el camper me lo he pasado genial Con el franco Joder Con el puto camper en la boca No es un campero Es decir Si te quedas ahí quieto todo el rato Si quieres un puto campero Pero si no Vamos Uy No he tenido suerte Vale Y el Fortnite También me apetece Hacer directos de Fortnite Omitimos esto Nos dan cargador ampliado Y dentro de poco Ya nos dan la otra parte del arma Vale, nos vamos a cambiar Esto aquí Montaña No Expedicionista Este Y tenemos 5 igualmente Esto no se quitan Pero sigo teniendo 5 No tengo ni miras Ni tengo nada Esta es una caca Venga Pues ahí estamos Y Y Y Las balas no me apetecen Las prefiero tener lo otro Son como los suministros Pero no se Cada cuanto lo dan Porque no lo dan En cada termina de partida Son los suministros Los Las cosas épicas Que salen Tipo Los suministros No se Con el aerotransportador Aquí de nuevo Porque si Ay Me encanta Lo rápido que os llegan Los mensajes Porque Te lo acabo de decir Y ya lo has recibido Hostia Me encanta Vale Hay 6 segundos De diferencia Me encanta Tironinoni Estaba seguro ¿Dónde está? Madre de Dios ¿Qué me pasa? Madre mía No sé qué me ocurre Chicos Hoy Aquí Esto ya hubiera sido La coronada Ya hubiera sido La coronada Aquí Madre mía Buuuh Ahí voy Uy 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 Cabrón Cabronazo Esto Esto de pegar los saltitos En plan pro Es una buena idea Esto no lo hago nunca Creo que estaban por aquí El cabronazo ese A lo mejor se ha escondido Nope 20-23 20-23 Tampoco vamos tan mal La he pegado Se la he pegado Se la he pegado Ojo Es que se la he pegado A la bomba Ha sido buenísima Esa Encima iba de crack Venga Vete a tu casa Campeón Vamos Vamos otra vez Uy Están por ahí arriba Ahí, 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 ahí Ahí No me lo Hostia Nos están pegando paliza ahora Están pegando palizote Madre de Dios Me pongo Así Cuando me están matando todo el rato A ver Más bien muerto Ojo Que estoy que ardo Buuu Casi ¿Qué hace este? ¿Qué hace? Madre mía Qué velocidad Venga A dormir Buuu 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 Es que son los saltos un poco raros ¿No? Cuando salta Un poco chungo Buuu 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 Esto es lo que me da rabia ¿Ves? Un tío ahí esperando a disparar Esperando todo el rato Eso sí que me da rabia Eso es un camper Buuu 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 Casi Ya lo sé Ya lo sé Se están pegando paliza Ya no hacemos nada Venganza Y ir a por ellos a tope Claro Tienen miedo de mis tetas Ah, nos pega un palizote Pero Vamos a llegar a la horita de directo Oh, mía Ha sido la mía Pero tampoco he hecho tanto Oh, sí Ha sido las cinco bajas ahí Por esto Por esta mierda me han dado una estrella Pues muy bien Muy bonito todo Ya está anocheciendo Vale Dieciséis bajas Joder Muy bien, tío Pues no sé Ahora suministros obtenidos Cero Es decir No sé cuándo es Que van dando suministros No entiendo Ya veis que está en nivel dieciocho Es decir Estoy Al principio No he jugado mucho Pero Venga Vamos a hacer la última Creo yo Que nos va a dar tiempo A hacer una más Y sí Rachas de puntos Podemos desbloquear cosillas ya ¿Para qué te da ayuda? Nada Realmente podemos desbloquear esta mierda ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? ¿Qué se supone que es esto? Porque empezaste fuerte Vaya que sí Bomba planeadora Vale, esto también Pero yo creo que va bien Con lo que llevamos ¿No? Vamos a chuparla Vamos a chuparla Venga Ay Tengo suministros Tengo suministros No me da tiempo a verlo Me cago en la leche Ahora es que me los hayan quitado Por eso Venga Esta partida Es de las que menos me gusta Esta pantalla Pero bueno No pasa nada Tengo que jugar también al Battlefield Es que es un juego muy bueno también Pero es que este es el que está en auge ahora Y me mola Me mola Cantidubi ¿Por qué no apoyo la espalda, tío? Os tengo ahí la espalda Reventada Vámonos Pium, 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 pium Odio esta pantalla La odio a muerte, pero, eh Madre mía Luego soy yo el manco Pero este ¿Un Black Ops 4? ¡Uh! Salía un tío de allí dentro, eh Es que ya han sacado demasiado Call of Duty, tíos Tiene que variar un poco Ya no vamos en cabeza ¡A dormir! A dormir ¿Dónde estás? No lo sabía, tíos Claro que sí Porque a los niñetes Les gusta el Call of Duty Y porque a los grandotes también Me gusta bastante Lo que me gusta del Battlefield Es que no son partidas tan rápidas ¡Luck! ¡Ay, luck! ¡Cuánto luck! ¡Madre de Dios! ¡Bien! ¡Ok! Pero es que el lag mío no debe ser Porque yo tengo un internet bastante bueno Pero tío Qué cabronazo Cómo no le he dado la granada, tíos El suspiro de los corderos ¿Dónde los demonios están? Míralos, están todos juntitos allí Vamos Estoy concentrado ahora, ¿eh? ¡Uh! Yo también tengo 300 megas con Vodafone Y se nota demasiado Sobre todo a la hora de subir un vídeo Antes me acuerdo que un vídeo de 20 minutos Me tardaba... ¡Ay! Me tardaba horas en subir Pero horas, me refiero a 9 horas En subir un vídeo de 20 minutos Y ahora en 5 minutos está subido el vídeo O en menos, en 3 minutos Eso es una genialidad Yo no sé ni cuántos megas tenía antes Pero debía ser una basura Voy bien, así mismo, ¿eh? Tampoco voy tan mal Pensaba iba peor Hostia Me he mensajero de los otros Necesitamos refuerzos ¡Ah! Vale Ascenso a rango 19 ya ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Qué tonto soy! Vaya, las actualizaciones Los 50 gigas que tal A lo mejor en 3 horitas 2 horitas está Aquí habrá alguien por pelotas ¿No? ¿Hay nadie? ¡Qué raro! Ay, nunca había venido por aquí ¡Mi primera vez! ¡Joder! ¿Qué me pasa? Estoy tonto, oye Estoy tontito Era bajo Que... Que parezco tonto ¡Buah! No me lo esperaba ahora aquí Ahora yo creo que si me quitase Los 300 megas Me pegaría... Me volvería loquísimo O cuando voy a casa de alguien Que tiene una mala conexión También es en plan ¡Buah, tío! ¿Qué te ha pasado? Vale Cuando tengamos esta arma al máximo No sé cuál empezará a subir Bien ¡Uuuh! Puto, puto, puto Ha habido un par de partidas Que han sido las mejores, ¿eh? Pero con diferencia Y a ver Espero que se esté grabando todo bien En teoría Sí que se está grabando bien Y... Lo pueda resubir tranquilamente Para que la gente Que no ha estado en Twitch Lo pueda ver Lo pueda haber visto Vamos Bien Vamos perdiendo ¡Oh! Lastimota Y perdimos Ya, ahí lo creo Luis Coya Pues nada, chicos Vamos a dejar el directo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que a partir de ahora Intentaré todos los días O casi todos los días Hacer un directo por aquí Y que luego Si se puede Se va a resubir en... A YouTube Y luego Lo de siempre Las otras cosillas diarias, ¿vale? Así que nada Ya sabéis No olvidéis suscribiros por aquí abajo Y darle un fuerte me gusta Tenéis todas mis redes sociales Por la descripción Esto en YouTube Y todo lo necesario ¿Vale, chicos? Gracias por haberos pasado ¿Has oído algo de Bloodborne 2? No he escuchado nada, tío No he escuchado absolutamente nada Pero creo que no va a haber noticias Hasta dentro de bastante Creo que no... Que no... No sé qué es lo que van a decir De eso Me han dado una arma nueva Vamos a ver Qué es lo que nos han dado ¿Qué arma es? ¿Es una escopeta? Oh, sí, baby Ahí la quiero probar ¡Quiero probarla! ¿Y esto? No lo habíamos puesto esta Así Y esto A ver, táctico Esta la quiero desbloquear ya ¿Y esto? Cargar de mochila Puto animal Vale Es que el expedicionista Este mola mucho Ay, me voy a salir de aquí Porque es que si no Voy a poner a jugar más La... La caja Los suministros Los suministros Los he perdido ¿Soy así de tonto? Sí, seguramente Lo que iba a mirar ¡Me los han robado, tío! Voy a ir a cobrar El sueldo diario Y me han robado Los suministros ¡Ay! ¡Joder, tío! Y esto no lo podría llevar Y empezar a matar a toda la gente No Pero nada No pasa nada Nos vemos en el próximo directo Gracias por habernos pasado Señoritos Y... Un besito al descubierto Todo el mundo Así que nada Un placer haber estado con vosotros Y hasta la próxima Chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!